Pues si baby, estoy aquí en casa de mi mai Como puedes ver Está haciendo, mira, mira, mira Mira lo que está haciendo Mira lo que está haciendo Y eso es lo que hay Eso es lo que hay ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Que ya me quemé Ya se quemó Me cayó una chica aquí, mira ¿Qué cabalito? Ah, coño Así está aún Cocina, este es el apartamento Este es la cocina Acá está el Don viendo Televisión Y nada, esperando porque El tren sale como a las 7 y 20 Va a coger el tren de aquí Y me lleva para otro pueblo Y de allí pues El hotel me recoge Y después mañana pues Me lleva al Al aeropuerto Ay, mira, 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 mira Mira lo que tenemos también Mira Mira Pupusa Día de ahí Tímelo Tímelo Tímelo